Para todas las mamitas El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefieres estar dormida que despierta De tanto que me duele que no esté Como quisiera, ay, que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amor eterno e inolvidable En la casa los sábados y los domingos Escuchando a Rocío Durca De memoria esas canciones Entonces todo el tiempo nos ha gustado mucho esa música Bueno, ahorita estábamos escuchando Amor eterno, esta canción bellísima Que trae recuerdos precisamente de las mamitas A Patricia le trae un recuerdo muy especial Ese tema más que la vi con la vida Esto no es mío Se ha sentido de verdad Esto no es nuevo porque siempre que tenemos la posibilidad en el concierto De hacer esta canción Se la dedicamos a ella, a su mamita Que está cuidándola como el mejor ángel que ha podido levantarse Hace un año ya Y pidiendo por la salud de la mía Para que me dure muchísimos, muchísimos años más Y porque creo que ese es el ser irreemplazable en el planeta Yo siempre he dicho que la mamá es como Ese pedacito de cielo aquí en la tierra Así de sencillo Y mi mamá se me fue para el cielo, se me adelantó Pero sé que me está cuidando desde allá No, a usted, no solo a usted, a nosotros también Y por medio de su voz, Dios mío, a todos los demás Usted nos cantaba hace un ratito, Yolanda Que cuando usted cantaba en orquestas Veía justamente a Patricia con esa potencia de la voz popular Nunca se habían encontrado para algo juntas Para un proyecto realmente mancomunado entre las dos No, no lo debía La primera vez Yo creo que es, sabes que no solamente es un homenaje a Rocio Durcal Y a Ana Gabriel Sino yo creo que es un homenaje a nuestras carreras Son carreras que se parecen Se parecen mucho porque no la hemos guerreado con toda No hemos permitido que nada de todo este De muchas cosas que hay en la industria Que de verdad son tóxicas y contaminan Nos permita, si nos seguimos trabajando Camellando y camellando Buscando que nos respeten cada vez que nos subimos a un escenario Que es realmente lo que le debemos al público Credibilidad y respeto en lo que hacemos en un escenario Entonces es la mejor manera de encontrarnos Ahí sí como dice por ahí una amiga en una obra de teatro Es un personaje que yo hago El tiempo de Dios es perfecto Y teníamos que llegar a este tiempo Para podernos encontrar Tenía que llegar el cómplice ideal Para que esto pudiera ser realidad Porque finalmente pues Yo también trabajo con otras colegas A las que quiero, admiro, respeto Haciendo música de plancha y todo esto Pero nosotras somos contemporáneas en la edad Somos mujeres grandes No, yo soy mayorcita Ella es mayorcita un mes Un mes Entonces así que Así que tampoco es mucho Entonces ya la oí Ya es tan generosa conmigo Es demasiado generosa Pero es así O sea creo que nos lo debíamos también a nuestras carreras Y nunca, nunca habíamos tenido esa posibilidad Entonces es el momento de hacernos un homenaje mutuo Por la admiración, el respeto Porque nos hemos seguido siempre Siempre hemos estado pendiente la una de la otra Y se llamaba de vez en cuando ¿Qué? Ome Yoli ¿Cómo estás? No me pasa Vení, vení que estamos barriendo Rocío Dulca le está sonando Uno está triste ¿Qué hacer? Porque usted siempre está feliz Yo no me imagino a Jonathan triste Pero lo que pasa Carito Lo estaba diciendo en ese momento Yo soy de las que siempre creo que Si yo no estoy al 100% Y no tengo algo bonito para brindar Prefiero recargarme Y buscar combustible En otro lugar Y conmigo misma la verdad Pero Pero si salgo Me demoro un poquito Ahora tengo un testigo Que sabe que es así Porque duré mucho tiempo sola Entonces él sabe que es verdad Que cuando no tengo nada bonito para brindar Pues prefiero Prefiero guardarme Prefiero dedicarme a mí Por eso siempre me venco vial Y esa actitud O sea Yo siento que la vida La edad El amor Todo lo que uno tiene alrededor de la vida Como sea Es pura actitud Actitud positiva De que todo De que todo puede ser posible Mi amor decía el otro día Lo mejor que tú tienes Es eso Que tú siempre crees Que todo es posible Pero es por pensar así Por pensar positivamente Actitud No pero un momento Hay que saber Donde pasó esto Donde nació esto Quiero conocer la versión Del señor Pero esto estamos haciéndole promoción A entre sí Sí Pero donde nació Fue en las tablas Fue en donde Fue La música finalmente nos unió Haciendo una entrevista Para otro programa Un acústico Yo fui a acompañarla Totando el piano Y ahí nos conocimos Ah la guitarra también Tocamos El caso fue que ahí nos conocimos ¿Y el hecho de los perros a quién? No esto fue Amor a primera vista Sí No conexión a primera vista Fue conexión a primera vista Es más pasó corriente ¿Te acuerdas? Sí Pasó corriente Dos veces Ay me pasó corriente Cuidado que la tiene dueño Cuidado Bueno Sus voces son muy famosas Por muchas cosas No solamente por las canciones Sino sus voces Nos han acompañado En comerciales de televisión Y una cantidad de cosas ¿Cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos Supongamos que estamos en la radio Y entonces yo hago una cuña Con respecto de este aviso Y ustedes me acompañan Con un jingle Listo ¿Sí? ¿Listo? Entonces Estamos al aire en la radio Sí Radio City está al aire en este momento Recuerde Los avisos para busetas Se encuentran en cualquier lugar Y usted puede utilizarlo en su vehículo Ojo Tiene que tener una licencia Y el jingle dice Por círcula Carrera 89 Rincón Suba Calle 127 En Mista Carrera Quince Unicentro Carrera Quince Unicentro ¡Bravo! Bueno, Caro Haga usted la cuña Haga usted la cuña Y que se le mide alguna de las dos Al jingle radial A ver Con la Copa del Mundo Por ejemplo Y aquí está La Copa del Mundo Que será entregada para el ganador El ganador del Mundial de Fútbol Rusia 2018 ¿Y quién ganó? Francia El ganador Colombia No pasó Allí en que estés Hagamos Entonces hagamos Francia, tierra querida Genial Ahora Patricia Patricia Señoras, señores Por su suscripción a Radio City Que le llega completamente gratis a su casa todas las tardes Podrá llevarse este calendario lleno de hojas Para que usted pueda escribir sus recuerdos Y el jingle dice Recuérdame Para ti, para ti, para ti Carito No sé qué es esto Pero ¿De su carro? De nuestro carro Ese es mi peluche Ese es mi peluche Y la llave de mi carro Y la llave de mi carro Mire Entonces Por la compra de esta llave Que abrirá mil puertas Usted va a recibir este peluche El peluche de Yolanda Rayo El peluche de Yolanda Rayo Lleno de colores además Bueno, yo le había preguntado a Yolanda Que como hacía para siempre mantener tan jovial Tan alegre, tan divina siempre Y a Patricia Para ser inolvidable Siempre que uno dice Patricia del Valle Siempre llegan hermosos recuerdos Y esa voz tan maravillosa En las telenovelas En las presentaciones ¿Cuál es la clave Patricia? Bueno, yo creo que Ser honesta con lo que haces El respeto Como decía Yolanda Al público Y el amor Que tú le tienes a tu profesión Yo amo esta profesión Desde De chiquita Como dice Porque mi madre También fue cantante Y mi padre También músico Él fue mexicano Ya fallecidos ambos Ahora sí Soy huérfana del todo Pero quizá También esa Nostalgia Ese amor Yo soy como muy Nostálgica Pero me contagio Cada vez que estoy Al lado de esta Mujer tan alegre De su alegría De su encanto Y todo esto Pero sabe que está pasando Una cosa muy bonita En la industria En este instante Por culpa suya Por culpa suya Es que ahora tenemos Mucha más música De la que usted ha cantado Toda la vida Usted siempre le creyó La ranchera Siempre le creyó Al despecho Pero a la vez Al amor Siempre le creyó A la música popular Hoy que esos frutos Se están recogiendo Debe sentirse muy bello Eso Sí, me siento muy feliz Yo llevo ya Más de 30 años De carrera artística Y feliz Porque Cuando yo empecé A cantar música Ranchera Yo empecé En los restaurantes Showbar De Bogotá Mi carrera Se desarrolló acá Y siempre el machismo Era muy tremendo Y fui Se puede decir De las pioneras Totalmente Y me tocaba Pesado Duro Pero mire Aquí estoy Y ahora Hay cualquier cantidad De cantantes Muy buenas Todas Que tienen un talento Maravilloso Y me siento feliz De eso Y me siento feliz De eso De eso Y me siento feliz De eso Y me siento feliz De eso